Bueno y continuamos de alguna manera con este segmento de salud al día de inculcar sobre todo la prevención en los pacientes, en este caso vamos a hablar de los adultos mayores, así que desde ya los invito a que se comuniquen con nosotros al whatsapp y también al 2946542 conmigo se encuentra la geriatra la doctora Lian Gómez para hablarnos del hormigueo, así decimos un buen panameño, pero la primera pregunta es que aquí nosotros podemos llamar hormigueo en las articulaciones o en este caso las piernas. Sí, realmente la palabra médica sería parestesias en miembros inferiores, que es una sensación de hormigueo realmente que es como lo dice la mayoría de la gente y es una sensación inespecífica que realmente pocas personas pueden describirlo per se y que se manifiesta como picazón, pinzadas, adormecimiento, calor y diferentes sensaciones a diferentes niveles a sí mismos de los miembros inferiores. ¿No? O de otras extremidades. Esto es algo común no solamente de los adultos mayores, obviamente hoy estamos hablando de los adultos mayores, pero también en los jóvenes cuando estamos sentados mucho tiempo, cuando estamos por ejemplo en un carro manejando con el tranque pasa ese hormigueo, pero ¿qué ocurre cuando ese hormigueo es muy frecuente en un adulto mayor? Claro. ¿Qué puede ser el primer diagnóstico de una persona que sufre constante de hormigón en las manos, en las piernas, en la planta de los pies? Bueno, la gama de posibilidades es bastante amplia. Claro. Porque definitivamente hay que ver la forma como se manifiesta, hay una historia clínica bastante detallada, si es agudo, si es algo crónico, si hay algún síntoma que se asocia además y las patologías que tenga el paciente. Pero en general las causas más comunes son las neuropatías y las causas vasculares, o sea los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica, o sea que tienen arteriosclerosis en miembros inferiores o en miembros superiores en los vasos sanguíneos y esto hace que haya toda esta sensación, que no solo es hormigueo, o sea va más allá de dolor, calor, sensación de quemazón y síntomas mucho más específicos. ¿Qué ocurre? Y vamos a la parte de la prevención cuando una persona está cuidando a un adulto mayor o está viviendo con una persona, un adulto mayor y a esta persona constantemente le está hablando, oh siento un hormigueo en las manos, siento un hormigueo en las piernas, ¿qué debe hacer para que esto no lleve a un término peor? Bueno, lo primero más que nada es buscar la causa, porque desde las causas que te comenté que son las principales estas dos, también problemas en la tiroides, alteraciones en los electrolitos, pueden causar problemas de hormigueo, o sea que más que nada sería ver, evaluar al paciente y poder buscar la raíz de la causa. Digamos que se trate de un paciente que sea diabético y que tenga una neuropatía asociada a la diabetes, un buen control de la glicemia y la diabetes va a disminuir el hormigueo, o si es un paciente que tenga enfermedad vascular periférica, el controlarle los lípidos, el darle aspirina, clopiogrel, medicamentos que son antiagregantes plaquetarios, quizás va a ser el tratamiento. O sea que todo tiene que ver más que nada, causa efecto y así mismo tratarlo. Es una pregunta un poco fuerte, pero sería bueno que la gente supiese, ¿el hormigueo constante puede tener fatalidad a largo plazo si no es tratado? Sí, y mucho en los pacientes diabéticos que pueden tener neuropatía diabética y por esto predisponerse a hacer úlceras en miembros inferiores, en los pies, en las piernas, y esto incluso, una diabetes mal controlada o con este tipo de manifestación puede llegar a una amputación y así mismo la enfermedad vascular periférica que va a desencadenar úlceras también y definitivamente si no hay una buena circulación en los miembros inferiores o miembros superiores puede llegar a una fatalidad. ¿Ocurre esto muy a menudo con aquellas personas de tercera edad que andan mucho más tiempo en la silla de ruedas, en el caso de la silla de ruedas, que en una actividad más motora, más de ejercicio? Definitivamente que el que tiene menos movilidad va a tener mayor factor de riesgo, no solo para enfermada arterial, sino para que haya estasis venosa, que se acumule la sangre en miembros inferiores y una mala circulación venosa y el movimiento es vida. O sea, el hecho de que el paciente se mantenga activo, que haya mejor circulación, pienso que disminuye la sintomatología particularmente en esta entidad. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo quiero preguntarle a la doctora, yo tengo 69 años y yo tengo ya como 15 días más o menos, con un hormigueo en el hombro que me baja hasta el codo de la mano derecha y no tengo sosiego, eso es como, la pongo de todas formas y me duele también el hombro. Yo soy impertencia también. Eso que usted describe, parece más bien algo periférico, quizás pueda ser, y ojo, primero debe evaluarse médicamente, pero una opinión así general de lo que me está comentando, podría ser algún pinzamiento a nivel cervical, de algún nervio. Golpe. Que tenga relación con algún traumatismo, si lo ha tenido o no, no nos ha dicho la señora, pero sí, lo que suena parece algo como neuropatía, más bien, ¿no? ¿Qué tratamiento debería hacer ella? Realmente ahí, número uno, estar segura que esa es la causa y si fuera esa la causa, ser evaluado por un fisiatra, hay terapia física que puede tener buen resultado. Claro. Así que más bien esto causa efecto y ver realmente si es esto lo que está condicionando que usted tenga esta situación o este malestar. Porque está asustada por estar también atrevidente. Sí, es algo bastante, lo que me está describiendo es algo bastante agudo. No tiene sosiego. Son dos semanas, es bastante poco, así que pienso que debe evaluarse para ver si hay que hacer radiografías. No tiene que ver nada, disculpe doctora, no tiene nada que ver este hormigueo en el brazo con lo que llamamos a veces síntomas de un ataque al corazón, que dicen que siempre viene un dolor en el brazo. Eso es, tiene que haber una relación. Bueno, por eso, hay que ver, no es mito, usualmente en el adulto mayor, aunque la señora realmente no es, tiene, no ha llegado a los 70 años aún, pero la presentación de un infarto es bastante inespecífica. No es la clásica presentación de un dolor en el brazo izquierdo, con el dolor en el pecho, sino más bien pueden presentarse con un dolor de estómago, una epigastralgia y sencillamente eso es un infarto. O sea, no hay nada específico. O sea, que realmente no asustemos a la señora todavía pensando en esto, pero sí, sí debe evaluarse. Siempre digo que tienen que buscar la causa y buscar ayuda médica oportuna, ¿no? Sí, por eso que nos decimos para evitar esos mitos y esas alarmas. Porque el mundo dice, me duele el brazo, me duele el corazón. No es siempre... Sí, hay que evaluar. Muy bien. Tenemos más mensajes de WhatsApp, doctora. Muy buena esa. Dice, buenos días, mi caso es este. Yo estoy embarazada y a mí, en mis piernas, siento esos hormigueos. Quisiera saber si eso pasa en la embarazada. Gracias, dice. Sí, bueno, esto realmente, bueno, ya este es otro rango de edad, sin embargo, por supuesto que hay cambios a nivel pélvico. Estos cambios a nivel pélvico por el ensanchamiento de las caderas puede predisponer a que haya pinzamiento de los nervios, puede haber ciática, estas pacientes embarazadas sufren mucho de esto, es bastante común que haya este hormigueo y no solo por eso también, sino por la parte vascular, las mujeres embarazadas tienden a acumular un poco de líquido en miembros inferiores y eso también predispone a que pueda haber estos síntomas de hormigueo. Así que sí, esto debe consultarlo con su ginecólogo y su obstetra y poder tomar cartas al respecto. Lo más probable es que le mande reposo. Claro, el embarazo es algo de cuidarse, dependiendo de la edad también, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, gracias a la doctora Lee Ann Gómez, interesante. Y yo siempre, para finalizar este segmento, y lo digo a todos los colegas que vienen, siempre, amigo televidente, busque la opinión de un profesional. Porque existen personas que son los doctores del pueblo, que a todo el mundo le dicen, no, me tómate una pastilla, son los vecinos, porque a mí me funcionó. Y ni un cuerpo es igual a otro, ni un caso se parece a otro. Así es, especialmente en adultos mayores, que es mucho más delicado y cuidado. Ahí están los centros de salud, están las clínicas y obviamente los hospitales regionales para que usted vaya a hacer que busque un profesional para cualquier concepto. Y evite esos mitos que al final son los que nos perjudican y nos hacen tomar la decisión equivocada. Así es. Entonces, vamos a ir al cambio comercial. De regreso, venimos con este Viernes Caliente, aquí en Buenos Días. Regresamos. Oye, thank you.